Lima para mí representa una historia, un espacio lleno de rincones que nos encanta estar, como este, por ejemplo, que la hace en una ciudad bella. La Alameda de los Descalzos eran los extramuros de la ciudad cuando la ciudad fue fundada y después en sus primeros años de vida. En esta Alameda se han hecho las reuniones más increíbles. Hay una foto de Chabuca Granda bailando en esta Alameda. Hay los recuerdos de música, donde se ha cantado la música criolla y han estado los músicos aquí. Reunidos y tocando y cantando para la gente. Y no dejo de acordarme de que también este lugar es una inspiración para escritores. La novela de Alonso Cueto sobre la perricholi. Tú estás leyendo la novela y estás evocando esa iglesia que estamos viendo allí, esta otra iglesia allí, el convento de los descalzos y toda su historia. El convento es muy simbólico porque se llama de los descalzos porque la gente le puso ese nombre. Tenía otro nombre. Y que era que los sacerdotes franciscanos tenían este voto de pobreza y andaban con sandalias. La gente le puso el nombre. La gente los calificó así. Y creo que en esa humildad ese convento se ha conservado, se ha trabajado en él. Y yo he tenido la suerte de cantar en esos lugares, en esos jardines, en esa iglesia. Me acuerdo que era la boda de una joven, la vida empezaba para ellos. Y yo con mucho gusto les canté poemas, les canté cosas que creo que se han quedado ahí en ese convento. Porque es un convento que al entrar sientes los espíritus que tiene. Es un lugar bendecido, creo yo. Este trabajo de recuperación de la ciudad a mí me parece maravilloso. Muchos lugares que hemos visto languidecer con los años, de casi desaparecer con los años. Entonces tenemos que caminar nuestra ciudad y ver todos los trabajos de recuperación que se están haciendo. Y aplaudirlos, y disfrutarlos, y venir y tomarles fotos. Vengan al RIMAC, vengan a reconocer el centro histórico. En este paseo de los descalzos y en ese convento está la parte de la historia de nuestra ciudad. Y yo creo que Lima tiene rincones que son monumentos. Y que nosotros tenemos que cuidar porque los peruanos, los limeños que vienen y que van naciendo, tienen que saber su historia. Y nosotros tenemos que contárselo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!